El Hijo de la Vida El Hijo de la Vida Lo que gana un empleado de hostelería Pero el trabajo no puede hacerlo cualquiera Ahora cambio Esto que no sé cómo se llama por esto Hay partes que he dejado un poquito sucias Con lo cual vamos a hacerlo otra vez Y ahora cogería el pañuelo que no tengo Y termino de limpiar Eso no se hace Lo que tengo que limpiar es estos bordes Para que quede bien limpia toda la ventana Aprender por sí solo obviamente no es fácil Y la seguridad no es cosa de bromas Es por esto que el sindicato local 32BJ Ofrece un curso de formación remunerada Dura 18 meses Y hacerlo puede marcar La diferencia entre la vida y la muerte En un cuarto de siglo De los 200 accidentes 70 de ellos mortales Ninguno ha sido sufrido por trabajadores sindicados Lamentablemente muchos son inmigrantes Que no están en un sindicato Yo a este tipo de trabajadores Los llamo trabajadores de usar y tirar Al empleador no le importa a quien le está pagando Y casi siempre no les declara Si están trabajando es ilegalmente Pero si no lo hacen No se les paga y no cenan esa noche Ese es nuestro principal problema Este es el edificio donde hace poco más de medio año Dos hermanos de origen ecuatoriano Cayeron desde el piso 47 Uno de ellos salvó la vida milagrosamente El otro lamentablemente murió Pero ninguno de los dos Cumplía con las condiciones mínimas De seguridad en el trabajo Ninguno de los dos portaba el arnés de sujeción Ramón Goñi, BBC Mundo, Nueva York